Lleguen antes a la casa sargento Casa sargento perdida Cuidado el disparo ¿Hay algo o qué? Casa abajo no Joder hay tres equipos ahí Uno se ha comido la mira en nuestras casas Sigo sin arma Que nos hemos ido que no tenemos armas Sargento lo estamos diciendo Escucha Pero que no tenemos armas Y mira toda la gente que hay El compañero ha entrado en el clave ¿Le hemos dicho? Vuestro rematado El tren ha huido un equipo Cuidado Yo me iba yendo para atrás Si No vaya ahí al tren que hay gente No hace sobrao No plaga tomate No plaga tomate ¿Qué? No ha saltado ahí plaga Voy a pillar nata Tenemos parmas y hay tiendas ahí en la carretera Voy a pillar nata Voy a pillar nata Voy a pillar nata Voy a pillar nata Me encanta el nombre de la armada esta de... Weapon cantin ART9 Fafire La Fafire Si Genial Eres el mejor salud desde Cali, Colombo UAV comprada UAV entrando en la roja ¿Esos tres? ¿Dónde van? ¿Vienen? Se me ha quedado pillado Ahora Tres viniendo eh Desde la Ankara Bueno salían tres Ahora sale uno dentro de la Ankara Volvemos para repostear Saliendo ¿Aquí lo se está yendo a tienda? No hay tienda ahí A la de... Estación dentro 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 dos Si ¡Fuera! 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 Vale Bala y la gasolinera Había más gente apartado Sí Los amigos de éste Eran mínimo tres en la UBA O salían El que se fue a estación ¡Dinos! ¡Vendios! Que se pegan en bomberos Sí Me tiraron la capa ¡BOOM! Vale He marcado a la aire Ok UAV enemigo encima UAV enemigo encima UAV enemigo encima ¡BOOM! 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 Y otro más abajo todavía Al fondo O sea son dos Un minuto va a salir por la puerta ¿No? ¿Vale está? ¿Vale está? ¡BOOM! ¡BOOM! Sí está subiendo eh ¡Hola! ¡Hola por dos! ¡Volvemos para remaster! Vale Salga de secuestrar Participación En rabas trasernos ¡Coche! No te vayas No te vayas Uno iba con el especialista ¿Sabes? ¡BOOM! ¡BOOM! El del coche se ha ido Ya 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 Un equipo de recompensa Identificado Cargatea Un equipo enemigo Está rastreando vuestra pasión ¡BOOM! 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 El otro El bonjero El bonjero eran cuatro que se han escapado aquí del promenade ¡Ven que para allá! ¡BOOM! ¡BOOM! De hecho se va a cerrar así en esa dirección Deberíamos ir para allá ¡BOOM! ¡Vamos! ¡Qué genio! Previo paso por aquí por la tienda y que alguien se compre más al revivir Si queréis comprar algo Vale He parado más eh Aunque eso Aunque si queréis compro nueva UV Que esos Los de ahí abajo salían todos en la uva Compro nueva UV Que mejor verlos Llegate a los argentinos A lo mejor intentan ir de ahí a la tienda de la carretera Si están en movimiento Yo creo que van para la tienda eh Ah no también Son los mismos que hacen a camper Cuidado Vale veo a uno al fondo He visto pasar hacia la derecha Al fondo fondo Si Visto yo también Los cuatro juntos ahí Segura se ha trasladado Ha batido uno Otro Esto le mata a uno ¿Dónde está el otro? Estás todos juntos Así ¿Sabes que reviviendo? Estoy en placa Vengo muerto No me voy a escuchar 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 El objetivo de la recogida No me voy a escuchar Buena chico A ti pase No te cuento No te cuento Si tambien nos han llamado cabrones y otras cosas mas feas M13 con lanzagranadas Oye pero no hay que usar lanzagranadas A los vehiculos no lo mata de una Es una mierda tambien con esta infanteria Es un lanzagolosinas no? Perjudica mas que yo Eh chicos la tienda el revivir tambien eh Yo os custodio la caja por si que hay otro Seguro que tienen aqui su caja Si correcto Sangar ni tan mal eh Vuelvo y compro un UAV por ejemplo Que tenemos los del matar al lado Vuelve en el phase las mas enemigos FUA V FUA V enemigo encima Hummm Del matar estoy encerrado en la casa esa, eh Tiene pinta, si ¿Dónde, cuándo, cómo, por qué? Estoy disparando por disparar ¿Te imaginas que le doy? Está disparando a vosotros, eh No, estoy disparando a la donde se supone que está Pero es que este arma no atraviesa tanto como el HD Ya Preparad un reconocimiento, fonalidad Solo, solo, o, 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 o Estoy donde está, eh Está en segunda planta Espérate que llega, es Pider, gente Pider, gente ¡Está maté uno, está maté un medio, un fantasma! Cuidado, cuidado, racimos Cuidado Que momento que me quedé afuera Acaban de resaltar el que tumbéis, ¿tenemos uno por fuera? Bueno, el de fuera no estoy de mano en casa Voy para adentro ¡Tío! ¡Limpio! ¿En serio, tío? Sí, tío Cuatro ahí encerrados Unos titanes Estos campeás, chicos Cuatro encerrados ahí esperando a ver qué pasa A ver si llueve o no llueve Tienda para que este señor se pille el revivir No hay La única tienda allí No hay, no Hostia Ahora le mandamos que ir para allá Voy a por el matar Nos llevamos el camión O a patas A yo iría a patas, eh A patas Bueno, más que no me han rematado Me saca tu un pelo Objetivo de recompensa marcado ¡Cárgatelo! Yo de asalto podéis dar lo que queréis que doy con su fusil Yo tengo una caja de balas Esto está sin loter, señor En cajas ¡Oh! A ver si vemos algo O es irse allí Ese es el plan Lleváis dos cajas de balas Que el Jemper tiene mucho dinero Pásame dinero para comprar cajas de balas Anda Me quedo con lo justo para revivir Vámonos para Naranja A Naranja La Naranja es partida ahora mismo Me quedo el arco, ¿vale? Que nos puede revivir Viva Yo balas y racimo también Y estamos llenando Para comprar gente Este hirro de recompensa está apoyado, le sobran dos ceros Imagina, 165.000 Es que te quedas en una tienda y te tiras toda la partida tirando racimos Que locura Que locura Hostia, caña, que me has rayado tú He visto una remilla al fondo y creo que era un tío Esto de que le dejo ya cosas para ser persona y apunte y se han atreso Yo he disparado muchas veces a tuberías Por si acaso Todo está en la zona segura Vale, esto lo loteó alguien Aunque no sé cómo lo loteó porque se ha dejado una caja sin abrir A ver si encuentro en la caja para abrirla que no moleste Vale, en torre veo dos tíos En el hangar se acaban de comer una mina Es de izquierda La montaña va cercana a nosotros Yo he ido a una puta caja y no la veo tío ¿Ves por qué no la había cogido él? Pues el sonido de la caja bugueada nos va a joder como no tenga alguien En mí me sale como si estuviera aquí arriba Joder Hay un revivir gratis y se lo gasta Suministros médicos localizados Vale ¿Cómo que ha sido el tío? No, igual todos somos el de izquierda Desde torre miran Miron es en la torre ¿Me ha quedado uno? Bueno En la derecha yo deje dos minas en el hangar y una se la comieron ¿Vale? Por si Estuvo en la montaña o algo En el techo que aporta acaba el frío señor Abatido en la torre de... En el pila de en medio Rematado torre Toca el aeropuerto detrás de la ira condicionada de izquierda Sube otra tirolina Sin placas Le estoy dando y le estoy disparando por disparar O sea, no sé si es que tú atraviesas Me atraviesan Cuál es un placas de... Paracaidazo Este ha batido Este ha batido Este ha batido Ataque el aéreo Cuidado Coche para abajo Coche se va a cien da Contacto al frente Pero tío, ¿Cómo compra la batalla tan rápido tío? Así es Muy malo Oye, la gente comprando en la tienda Cuidado que de la puerta apuntaba, eh Antio caja de armas en azul Voy hacia atrás Si había gente a la izquierda como decía camper Tienen que venir, eh Si, a mí me voy a ir parando allí No el que haya visto una sombra Torre de aeropuerto, arriba uno Dos Toca uno Ha batido ese El otro sin placas He visto gente corriendo super al fondo del mapa Mientras mí me hago la torre ¿Qué? 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 ¿No tenemos un tío aquí arriba? ¿Qué ha hecho? No, tío Nos apuntan De la izquierda, 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 de la izquierda Y me roto las piernas, eres gilipollas ¿Qué? ¿Qué? Se tira un rato mismo Venga, os podréis tirar Vente Codito eso ¿Qué? ¿Qué? De la montaña ¿Qué rato? 10 minutos Y cuando decimos, rapaz, no dispara Nos pico en la leche Pero muerto, muerto y remató uno de la montaña, eh Hoy nada, por decirlo que nos ha pillado aquí Ahora no les veo Jueves tan por ahí Vale, sí, mata a la derecha Eh, a la derecha, en azul, ya iza Aquí En verde ha asomado En el pueblo hay un equipo disparando, no ten cuidado, que está ahí asomando la ventana Vale, vale Y en verde está el otro que hizo Tengo batido en azul El de verde no lo veo, eh No, yo tampoco ahora mismo, la verdad Vale, está en morado ¿Cómo ha muerto toda esa bala? Son tres No, no Cuatro Están dentro de zona ahí los cabrones Bueno Ya, pero Yo estoy vigilando a los de morado, que no nos vengan Cierra de mierda, habría que tomar el puente y la tercera, eh Están por esa caja Están por esa caja Marcando destino ¿Eso cuál es? Los de... Los de azul Los de azul Tío, el de morado que... Ya, en morado sigue habiendo cuatro Tendríamos que pillar la carretera del puente, eh Y cubrirnos ahí en la genita esa Marcando destino Antes de que vengan los de morado y nos caen por la espalda Y quiero que ha habido tiros de la montaña arriba, eh Sí, en la montaña arriba a la derecha, de la que venimos nosotros, cuidado, eh Cuidado, cambio Sí, hay gente ahí arriba en la montaña ¡Hala! y me la mete, se me asoma del tiro y me la mete ¡Hola, tío! ¡Bueno, suerte con los cierres! Pero que nada más asomarme me la ha metido, tío Nada más apuntarle ¿Nos veis? No, no hay nada No, no hay nada No hay nada Me ha matado Les he pedido un racimo ahora Es el momento Aquí, loader 2-0 ¡Respiro! ¡Envenido encima! Uno de ellos abajo ya, eh ¿Han quedado? ¿Está ahí? ¿Verdad? En Amberos O de casas marcatas Buah, me la pegan de arriba ¿De dónde se la han pegado? ¿De atrás o de dónde? De arriba, arriba ¿Dónde estaba? De arriba, arriba Ah, mira la montaña Y los de atrás que vienen Joder, ya han disparado a otro puto equipo, tío ¡Imbécil! Estaba batido de atrás Vale, eso ha dado equipo Yo batido uno por aquí, no me dio kill ¡Ahí lo tienen, la caja! ¿Se ha quedado? Vale Bien, chicos, bien De los equipos de morados ha faltado gente, eh Voy a superar, eh No tengo bala... Ay, no tengo placa Tira, tira Ah, espere, yo tengo caja de placa Y yo de balas Yo de balas también, es que no tengo placa Ven, ven, tiro aquí la caja de placa Vale Marcada Por izquierda nos quedan dos Vale, del medio techo de aeropuerto Ya, si le acabo de dejar a uno de esas placas Otro, no tengo balas de sniper, me tiro yo la caja de balas aquí arriba Vale, tú estás arriba Vamos, para arriba Vamos, para arriba UOV enemigo en chupa Ahí ya no apagó todo Ahí ya no va Una subida de tiroides arriba del todo, mierda ¿Ha batido ese? Chicos, cuidado a la izquierda, eh Crackeado ¿Ha batido? Me están apuntando ¿Está aquí? ¿El que apunta? Ya, el... El de arriba está Me la han pegado, bien Un toque muy pequeño No, me dio Me dio otro... Resete, resete, resete que estamos a acelerar Cuidado, los tenemos en el mini tejado del aeropuerto Aguanta, 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 aguanta que salten Un aéreo, eh, se lo tiro Tíraselo, tienes un aéreo, tíraselo, carros, están ahí arriba Sin placas o no Vale, se han tirado abajo, ya está Acá tenemos nuestra altura Amor No hay niñez A ver, hay niñez Guaube, no hay niñez Había habido conmigo Muerto, uno Abajo el chico en el puente Abatido el otro habando No hay niñez Le veo aquí abajo a uno. Ha matido. Ya se muere con la granada. Nos queda uno. Vale, va a tener que salir. Y creo que estáis detrás. ¿Le ves? Lo he roto haciendo debajo mía. ¡Claro! Joder. No puedes gerir de mi cara. que te he pillado que te he pillado riéndote de mi cara riéndote de mi cara de tu cara no ha salido mi personaje te has rayado